Hey que tal mi gente como están yo soy Persever y ando con Lani Baby vamos a reaccionar a Saramay con Junbeef, yo no escucho mucho a Junbeef pero escuchaba mucho su nombre si no? si, de repente le he escuchado una canción pero sin vídeo pero es primera vez que lo voy a ver porque acá ya sale su imagen así que nada vamos a ver qué tal está si quiero invitar a gente escuché nuestro EP Eclipse y al último de Lani Baby Persever si claro, el Junbeef estaba en la calle, hay una escena que estaba en la calle escuchame no es por nada pero él está dando las horas a la maya si pues es que todos esos efectos están de moda, ahorita siempre mete esencia de Héctor Faire si quiero me meto en el drill y te hago bajar por cien mil la baby me deja sus prendas como la ofrenda para el ganchito parecen y todo ellos dos me llevé la muñeca a la discoteca y se enfrentaré un richard mill del barrio pa' ver el ligero, te doy pa' que te haga el culo en Brasil te doy pa' que te haga el culo en Brasil te doy pa' que te haga el culo en Brasil salimos a la calle guiado de López salimos a la calle guiado de López salimos a la calle guiado de López que duro pegué el maliento y todo contra el piso cuando la puerta la abrí y estos haters que pueden decir si las cosas se dieron porque me jodí bien me fui pa'l atracón la cachala se molo y botín y tranquilo pa'l cadeno y tranquilo en to' la ló uy y eso? y eso pero no apareció su voz y es que pasa mi raza contra ella en mi casa la corte trapazazo mal amenaza la franja de gasa reparto la grasa la muerte me abraza mato por mi plaza el video se ve demasiado bien no lo espero quiero mamá en el drill y te hago bajar por cien mil por cien mil la baby me deja sus prendas como la frenda pa'l gochito me llevo la muñeca a la discoteca y sin frontear un richard mel osea me gusta el beat bueno el video es muy entretenido el visual está muy duro pero me gusta el flowcito también esta paja si, esta en fin esta bueno esta bueno discoteca y sin frontear un richard mel del barrio pa' beba' elegir te doy pa' que te haga el culo y fronta' fronteando si quiero me meto en el drill y te hago bajar por cien mil la baby me deja sus prendas como la ofrenda pa'l gochito esta pudo a ver si en los comentarios estaba mandando alguna indirecta pa' quien en los comentarios yo creo que si me lleve la muñeca de la discoteca y sin frotar un richard mel el barrio pa' beba' beba' elegir te doy pa' que te haga el culo es como que creo que es español yo en vivo si 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 pero no se a quien exactamente si 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 Escuchame, su flow es como que bien, o sea si es español, no lo comparo pero lo veo como un Neopistea, yo tambien Neopistea, pero ese flow de neo cuando lo pone asi, porque el tambien tiene otro flow, cuando canta sigue ese Como SIVA, que SIVA, habia escuchado muchas canciones de esos, comentarios Si quiero me falla tu puta, dame ponme una brida, si quiero me falla tu puta Salud si quieres, no lo vienes Lo cago es criminal, hubiese metido un poquito mas de eso creo Ese audio era el concierto, ese concierto debe haber estado brutal Me lleve la muñeca de la discoteca y sin flotar un richard mille, del barrio pa' ver garley hill, te doy pa' que te haga el culo un brasil Que duro el video Si quiero me meto en adres, y te hago bajar por cien mil, la baby me deja sus prendas, como la ofrenda pa' el gauchito gil Ahí esta su pasito Me lleve la muñeca de la discoteca y sin flotar un richard mille, richard mille, del barrio pa' ver garley hill, te doy pa' que te haga el culo un brasil Fino El tema es pensar que es largo, es entretenido Ese concierto debe haber estado criminal Siii Saramay viene acá a Perú, dice que está en un concierto con Love Shady, a encontrar eh Nooo Si, en Blackstar estamos emocionando y... ¿Pero los dos? ¿En serio? No, los dos No, los dos Tengo un galletazo ahí y ahí se me echen Nooo Nooo No, es música ¿no? No, es peor eso Si, no chicos, no la violencia Así que... No la violencia, lo dice un... no mentira Así que nada gente, espero que se hayan divertido con esta videoopinión, videoreacción Ya saben, yo soy Percifer y si quieres me meto en el... Y te hago bajar por cien mil Así que ya saben mi gente, yo soy Percifer y ando con... Granny Baby Tuvo buenas temitas, así que te hago matando Fino Respondadnos las preguntas Así que... No...